¡Suscríbete al canal! Y nos vas a escuchar por Spotify, te digo buen día, buenas tardes, buenas noches. Si nos estás escuchando ahora en directo, te digo solo buenas noches de Boca, desde la cuna. El programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. ¡Hoy, no solo con dos macetas! ¡Volvió una flor! ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, buenas noches. Bien, por suerte y muy contenta de estar de nuevo acá. Me largaron, digamos. Que no te exploten más, que el trabajo es la explotación del hombre, basta. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy contentos. Contento porque está Flor, contento porque tenemos invitados. Y bueno, es el último programa del año, así que tendríamos que agradecer algunas cosas. Le ganamos a Racing, le ganamos a Independiente antes, le ganamos a Huracán, vamos Boca todavía. Vamos en el 2021 con todas las tiras puestas. Yo quiero decir alguna cosa, ¿no? Nosotros en este programa, el lunes pasado, dijimos que Boca jugando razonablemente bien, estaba a dos, tres goles de diferencia del equipo de Racing. Además, mi amigo conductor Héctor Stupenengo, hablamos del número cinco, que estaba muy... Esa dinámica perdía el equipo, que tenía que entrar alguien que se nara el equipo. Y además dijo que no tenía que jugar Bufarini. Parece que el ruso no se escuchó y salimos en el primer tiempo con un equipo que jugó muy bien, que estaba ordenado en el medio campo con el Pulpo González y con un muy buen equipo, ¿no? Además, basta de faltarle el respeto a Ruso. Todos los cuatro de Copa se juntan y cantan falta en medio y truco. Después tiran la carta, tienen tres, cuatro. Que me calles, era la modernidad contra Ruso, que era un señor de cuatro años. Dirigió más de 1.100 partidos, no aprendió nada en 1.100 partidos. Sacó equipo campeón y portuolos, no aprendió nada. Lo que sea, me caché ese que grita y insulta a los árbitros. La verdad, la verdad, grande Miguel o Ruso. Si de algo entiende Miguel o Ruso, es el fútbol y cómo parar un equipo. Déjense de joder. Igual los Antibocas están a la orden del día todos los días. No hace falta ni que perdamos ni que ganemos. Aunque ganemos, siempre algo también tienen para decir. Es bueno que la gente llore, es bueno que la gente llore. El muro de los lamentos se ha vuelto universal. Donde quieran lloren, me da lo mismo. No, lo interesante es que sostenían. Nosotros acá también dijimos que lo de Becacese era un invento de los periodistas. Y que ese Racing, que todos veían extraordinario, lo habíamos visto contra el cuadro brasilero, que pasó de casualidad, más de casualidad que nosotros, pero mucho más, con el arquero como figura. Y nos pareció que en la cancha del Racing, donde Boca se enfrentó, atacaron una vez y hicieron un gol. Y después hicieron un esquema que decían... Y ahí a ese Becacese que estaba por echar, pasaron a transformarlo en... Se vio la... Se vio la mano de Becacese en el equipo. Muchachos, muchachos, por favor. Ahora se vio la renuncia. Claro, no mientan más. Bueno. Bueno, vamos con nuestro invitado. Vamos con nuestro invitado, Leonardo Porcela. Hola, Leonardo, que está aguantándonos haciendo, no se la aguante en el Consulado de Madrid. Buenas noches, Leonardo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Sí, acá en Madrid son las 1 y 5 de la madrugada. Y haces frío, además seguro. Sí, la verdad que está a punto de nevar, dicen. En muchas partes de España está nevando. Y bueno, en Madrid empezó a hacer frío hace una semana. Igual para nosotros que lo vemos por Zoom, con esa campera de Boca, frío no va a tener luz. Sí, eso seguro. Leonardo, vos estás ahí en el Consulado de Madrid. Contanos más o menos cómo son las actividades, qué es lo que hacen, cómo se desarrolla el Consulado. Sí, la verdad que ya llevamos unos años, desde el 2015 que empezamos. Ahora vamos por el sexto aniversario. Y bueno, la verdad que ahora con la entrada de la nueva dirigencia pasamos a ser consulado, Consulado Boca Junior Madrid, como todos los lugares de Europa o del mundo pasan a ser consulado y no peñas. Y la verdad, bueno, mira, ahora hace poquito hicimos una donación a una asociación para Navidad, el carrito navideño azul y oro. Llevado por el Departamento Interior Exterior de Boca. Y bueno, nos pusimos manos a la obra para recaudar todo lo que podíamos. En Madrid la verdad que todavía está, el tema de la pandemia está complicado. Es traficante, ¿no? Todavía es traficante. Sí, sí, la verdad que están con el tema de la Navidad. Como que no pasa nada para que todo el mundo pudiera ir a visitar a los familiares, porque mucha gente que vive en Madrid tiene los familiares en otras provincias de España. Y bueno, abrieron vía libre, pero bueno, va a pasar un poquito lo que pasó el verano pasado, que dieron vía libre al verano, ahora dan vía libre a la Navidad. Y bueno, sí, está bastante complicado. Y seguramente cuando volvamos de las Navidades va a estar todo más complicado. Entonces, se nos complicó un poco juntar alimentos, pero bueno, los bosteros del Consulado de Madrid se hicieron un hueco para venir a un evento que hicimos el domingo, bueno, justito el domingo antes de la Navidad, justo antes del partido Boca Racing. Nos juntamos. Todo aquel que venía a jugar a la pelota hicimos un partido de fútbol 7, 8 contra 8 en verdad. Y cada participante tenía que traer un alimento y la verdad que hubo gente que no vino a jugar a la pelota, se quedó luego a la comida y también hubo gente que se acercó a dejar un alimento y todo aquel que no pudo venir a jugar a la pelota y tampoco pudo venir a traer alimento hizo una donación vía cuenta bancaria. Leo, ¿y a dónde lo llevaron? Luego lo llevamos a una asociación que se llama Somos Tribu, que está en un barrio obrero, si se puede decir, un barrio muy como La Boca, el barrio de Vallecas, donde está el Club Rayo Vallecano, bueno, por la zona. Y es una asociación que creo que no hace mucho que están y se dedican las señoras, eran todas señoras cuando estuvimos ahí, a juntar alimentos y bueno, hicimos la donación, quedamos con las chicas y bueno, pudimos llevar todo, sacar fotos, y bueno, poder ayudar a los que menos tienen, ¿no? Sí, vos sabés que eso es un ADN de Boca, porque te cuento, Leonardo, que nosotros charlamos permanentemente con peñas del interior de acá del país y con consulados del exterior y en todo se repite esta característica que vos estás diciendo. Parece que Boca tiene un ADN de colaboración, de ayuda, de solidaridad con los demás. Como lo dice la palabra, Boca es pueblo, ¿no? Muchas veces el pueblo es el que más necesita y bueno, nos pudimos poner en campaña aún estando con muchos barrios de Madrid cerrados, confinados, pudimos ponernos en campaña y juntar. Entonces, como se nos dio bastante bien y la verdad que tuvimos mucha repercusión, también nos fue bien con el Boca Racing y pudimos clasificar. Volvemos a repetir el domingo 3 de enero. Volvemos a hacer una juntada. Lo mismo, vamos a jugar al fútbol. Nos vamos a quedar a comer y todo aquel que quiera venir al mismo campo que se llama Campo Mar Abierto puede venir a entregar un juguete para poder hacer que todos los chicos y los niños de Madrid empobrecidos, de familia, digamos, pobre, si se puede decir, tengan un juguete en Reyes, ¿no? Escuchame, Leo, ¿y el sábado se junta para ver el partido contra los innombrandes? La verdad que está bastante complicado el tema de juntarse en Madrid Sí, porque los bares cierran a las 12 de la noche y más de esa hora nadie se la quiere jugar a la hora de dejarte el bar para ver un partido y las multas son bastante saladas. Ah, está bien. No tienes sentido. El partido va a ir a la noche, así que va a pasar a las 12 de la noche cuando termine. La verdad que, claro, el partido arranca a las 1.30 de la madrugada en Madrid, entonces, 2.30, termina a las 3.30 y con el subidón te quedas son las 4 de la mañana. El problema que en Madrid queda a partir de las 12 de la noche, entonces no podés estar en la calle después de las 12 de la noche. No tiene sentido. Tiene sentido que lo disfrute cada uno de su casa porque lo vamos a disfrutar. Sí, sí, sí. Estoy anticipando, así como anticipé que contra Racing pasábamos tranquilamente, anticipo que el sábado que viene vamos a disfrutar el partido contra los innombrables. Vuelvo a la pregunta. Cuatro partidos pendientes, Boca va primero con 7 puntos, la misma puntuación que River con un gol más de diferencia de gol. Hoy Argentino Junior, que podía alcanzarlo, perdió 2 a 0 en su cancha contra Argentinos Juniors. Hoy en nuestras redes estaba la consigna, ¿suplentes o titulares? Vuelvo a hacer la pregunta ahora y le dico a Leo lo mismo. ¿Ustedes qué votarían? ¿Dónde ponen el poroto? ¿Suplentes o titulares? Leo. Yo viendo cómo jugaron los chicos, me las jugaría por Varela, el Chango Ceballo, Vázquez, Obando, Capaldo, Ávila, el surdo, el surdo, había un chiquito que no me acuerdo el nombre ahora, no me viene, que estaba ayer de suplente, lateral izquierdo, que no debutó. Sí. En el programa para Russo, ¿no? Porque le armó el equipo el loco, ¿no es que hizo titular? Le armó el equipo. Se giró todos los pibes a la cancha, toda la cancha y el atador, mandó. Yo me la jugaría, la verdad, porque los chicos tienen necesidad de jugar y se le vio al chico Varela contra Independiente, que tenía mucha cancha y mucha actitud a la hora de jugar, mucho juego, y la verdad que lo volvió a demostrar ayer, entonces... Excelente. Para mí el mejor jugador de Boca ayer fue Varela. Sí, sí. Entonces, también el hermano de Chimi Ávila, ¿no? Gastón, hizo un partidazo, no tenemos un... Impresionante. El pibe Ávila ese me hace acordar a Valerdi, que jugó muy poco en la primera de Boca, y me impresionó, por suerte ahí lo pudimos ver en la bombonera, porque entra con una seguridad, como si jugara en primera desde hace mucho tiempo. Y se podría decir... Es muy importante, eso es muy importante para jugar de fútbol. Los pases, ¿no? Todo termina asustado. Los pases precisos, los pases precisos... Pero perdón, 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 perdóname, perdóname, Flor, pero acá los tipos, digo, está Zárate, está Guanchope, está Cardona, eso no va. Directamente Leo lo borró, de un plumazo. Y la verdad que... A todos, a Zárate, a todos lo borró. Mira, nombraste a Zárate, y la verdad que Zárate ayer dio... No sé, estaba más para el Instagram que para jugar en Boca hoy en día. Sí, la verdad que hizo un partido pobre, es el... Es cierto que va tomando fútbol, que va tomando ritmo, como dice él, pero más que tomar fútbol y ritmo, parece que perdió el tren. Ayer... Ayer directamente, no sé si... El lugar donde a él le gusta, además. Claro, y aparte, no sé si escucharon, en muchas ocasiones, rusos, se escuchaba en la tele, que gritaba Mauro, 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 creo que alguien más nombró fue a Mauro, entonces algo le estaba indicando todo el tiempo de lo que tenía que hacer. A veces me dijo que se juntara con Cardona, que tuviera la pelota, le fue absolutamente imposible. Convejamos convejamos... Muy mal de espaldas. Nunca, cuando recibió de espaldas al arco, nunca pudo girar. Bueno, convengamos que un jugador, con la técnica y la característica de Mauro Zárate, que yo insisto, para mí tiene todas las condiciones para ser un gran jugador de fútbol, no explota, no juega, no pudo ser titular, algún inconveniente ahí, algo está fallando, porque condiciones técnicas no le faltan, lo hemos visto, y no le faltan. Pero algo que se lo haga. Para todos ustedes, que muchas veces les gustan los burros, pero voluntariosos, como Bufarini, que si les sorprende la capacidad de pase de Varela, sepan que Varela jugó durante muchos años de interior derecho. Como cuando les sorprende la capacidad técnica de Fabra, sepan que jugó de enganche durante muchos años. Algunos aprenden en algunos lugares, y otros no aprenden más, porque cuando uno llega a los 30 años, con cierta torpeza en el manejo de la pelota, y falta de técnica, no la aprenden más. A ver, a ver, yo sé que Mauro Zárate, no creo, viendo dónde jugó el Alasio, y cómo jugó en Europa, no creo que sea un jugador torpe, pero sí que... No, él no. No, no, vale, pensaba que hablabas de Mauro, pero... No, 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 no. Nuestro amigo Héctor es fan de Bufarini. Ah, vale, no, sí, sí, ya me lo he contado. Está justo de tatuárselo en la espalda, ahora, el partido está. Los hinchas de boca, que le gusta a uno, que no agarra una pelota, que es un torpe, que no puede mandar un centro si no es por atrás del arco, que lo único que pone es voluntad, que está bien, hay que valorarla, 15, 20 mangos, por eso hay que pagarle, pero que si no puede jugar la pelota. Pero entre la voluntad de Bufarini, la voluntad de Jara, ¿con quién te quedas? Con Jara. 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 Yo también. Lo demostró en los últimos partidos. No, Jara es más jugador que Bufarini. Jara es mucho más jugador que Bufarini. Igual hay que estaría a comprar un 4 igual, ¿eh? No, esa es otra cuestión, pero digo, entre Bufarini, Bufarini ya lo veníamos, mirá, yo lo sigo a Bufarini de ferro, de ferro, y siempre me pareció un jugador torpe, siempre un jugador voluntarioso, un jugador que pone empeño, todo eso estamos de acuerdo. Pero un jugador torpe, Jara tiene más calidad que Bufarini. No estoy hablando de más, estoy hablando de Jara. ¿Jara de 5 o de Jara de 4? Cualquier, ahí está, un jugador que puede jugar de 4 o de 5, tiene más capacidad ya que Bufarini, que no puede jugar ni siquiera de 4. Igual yo prefiero que el mediocampo juegue, juegue camposano y, 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 el pulpo, o inclusive Capaldo siempre y cuando alguien le grite a Capaldo, porque este es otro tema que en boca falta, eh, en la defensa eso lo hace, lo hace, lo hace, que Jalichier 2, pero, que no hay quien lo haga en el medio, se desordena. Esto de que tiene ir y vuelta es verdad, esto de que corre mucho más que nadie es verdad, esto de que puede llegar arriba es verdad, esto que no sabe definir es verdad, y eso que va corriendo, corre a uno, hace un pase, corre al que le hicieron el pase y después corre al que hizo el pase, es verdad también, y eso es un desorden. Evidentemente, Boca, lo que había perdido respecto a Marzo, era que Boca tenía un retroceso pasando la línea de la pelota realmente maravilloso, de una prolijidad táctica, de una capacidad de defender ocupando el espacio maravilloso. Eso es lo que le faltó pospandemia en algunos partidos, y se armó un desorden en el cual la línea de fondo va atrás del arco más o menos, los medios van adentro del área y queda todo en el área para que todo que venga de frente tenga la, el tiempo y el espacio necesario para matar al artigo, una cosa absurda. Bueno, pero eso nosotros... Lo va a parar contra Racine en la boca. Nosotros eso lo comentamos y de hecho el pulpo González cuando entró, no sé si se escuchó, si se escuchaba, porque se escuchaba, cómo ordenaba él a los jugadores, un tipo que hacía rato que no jugaba, un tipo que es nuevo en boca, y se paraba y le gritaba a uno y le gritaba a otro y ordenó y Campuzano se ordenó al lado del pulpo González. Totalmente. Yo creo que Capallo es un gran jugador, es un gran proyecto de jugador, debe calmarse, debe tranquilizarse, pero no tiene esa capacidad de mando sobre los demás que demostró el pulpo, ordenando a uno y a otro y le permitió a Campuzano jugar. No sé qué opinás vos, Leo. Sí, yo estaba pensando, mi cabeza tenía y en algún momento no, sé que es una locura, ¿no? Pero si el pulpo no llegaría por la contractura o por el problema que tenía en la pierna, que Capallo está por delante, pero tampoco es descabellado que podría jugar Campuzano con Varela. Yo lo pondría Varela, no dudaría un segundo. Un Pep Guardiola metió con 18 años a un tal Busquets y hoy sigue jugando. Yo no pondría Varela, yo no dudaría 10 segundos. Porque yo no sé más que yo y veo jugadores todos los días, pero no es que Varela es ordenado, es otra cosa muy importante. Y otra cosa de Varela que le falta a Campuzano y le falta a Capaldo es un pase de más de 10 metros. Está autorizado un medio a dar un pase de más de 10 metros. Lo leí en el reglamento. Y miren el chance que metió de gol Varela el otro día de 40 metros. Le pega mucho mejor a la pelota y más preciso. Además tiene una cosa muy interesante que es el dos toques. Para, toca, pasa. Para, toca, pasa. Esa es una dinámica en el medio muy interesante. Yo también sé que en el momento que un director técnico, un entrenador, como dicen acá, ordene un poquito a Capaldo, puede ser un jugador que puede jugar en Europa tranquilamente en cualquier equipo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y espero que no me escuchen, pero se lo van a llevar en breve. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que juegue acá primero, por favor. Sí, sí, no, pero bueno, a veces nosotros no vemos lo que no se vio. Bueno, capaz que uno dice, no es que no vemos, pero cuando pasó con el uruguayo Betancur, bueno, era un jugador que algo le veían en la Juventus o en algún lado para decir, me lo voy a llevar porque hoy en día si ves a Capaldo el ida y vuelta que tiene, no hay tantos jugadores con ese ida y vuelta, entonces algún director técnico que le diga, a ver, pibe, bajate un poco las revoluciones, para la pelota y yo creo que si logra hacer eso porque la edad la tiene, no es un chico de 34 años. No, es un chico de 34 años. Creo que la selección argentina puede tener un ida y vuelta de un tractor bastante rápido. Totalmente de acuerdo. Llega a posiciones de gol, este, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Es lindo también tener variantes, ¿eh? Sí, claro. Perdónenme un segundito, como este es el último programa de año y tenemos el gusto de tenerlo a Leonardo, que es el cónsul, está en el consulado de Madrid de Boca Juniors, tuvimos durante todo el año tuvimos distintos cónsules con los cuales pudimos hablar y nos mandaron saludos. Así que queremos pedirle al operador si nos puede pasar esos saludos que los distintos cónsules tuvieron la amabilidad de dejarnos. Así que le pedimos al operador si podemos recibir esos saludos de los cónsules. Soy Camilo Piatti, presidente de la Peña Rosario Azul y Oro. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los socios y los hinchas de Boca del interior y de todo el país. Ha sido un año difícil, pero seguramente con resultados importantes. Ganamos un campeonato sobre la hora, estamos en semifinales de Copa Libertadores, estamos bien posicionados para la Copa Diego Armando Maradona y seguramente vamos a tener muchas más satisfacciones. Esperemos que el año 2021 nos encuentre a todos pudiendo ir a la bombonera como siempre hemos hecho y que es lo que alegamos. Abrazo para todos. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Román, representante del consulado de Boca Junior en la ciudad de Quito. Quiero mandarles un abrazo grande a quienes forman parte de AM740 Boca desde la cuna que Diosito me los bendiga y un abrazo grande desde acá desde la mitad del mundo. Esto es Boca. Hola, soy Gastón de Llavedoa, presidente de la Peña Ranchos Azul y Oro de Ranchos en la provincia de Buenos Aires y quiero desearle un feliz 2021 a todo el pueblo bostero que sea con muchísima salud y muchas alegrías. Felicidades para todos. Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Alcántara del consulado de Boca Juniors en San Pablo en Brasil y deseo a todos un feliz 2021 con mucha paz, salud y victoria de Boca Juniors. Abrazo grande. Chau, chau. Hola, mi nombre es Casper, soy el presidente del consulado Boca Juniors Holanda. Espero que tuvieron una buena Navidad y que pasen un buen fin de año. Un feliz 2021 para todos y un saludo desde Holanda. Bueno, saludo de peñas y de consulados que fue lo que estuvimos haciendo todo el año, charlando con todos los, las peñas del interior del país y charlando con Boca Mundial porque Boca este año se ha transformado de acuerdo como firmamos un protocolo, un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ahora Boca tiene consulados en todos los países y la verdad que ha sido una cosa muy alegre habernos encontrado con ellos, muy satisfactorio porque en todos lados lo que comentaba Leo hoy, tanto en las peñas como en los consulados del exterior se vio esta acción no solamente de juntarse para ver los partidos, para organizar torneos y demás, sino esta ayuda solidaria que como decía Leo marca definitivamente que Boca es pueblo. Así que estamos encantados con estos mensajes que nos han llegado de todas partes. Héctor. Les cuento que Capaldo que ayer recibió un colazo alevoso que el árbitro y los líneas no vieron o supongamos que no vieron. Yo ahora ya no creo más en que no ve nada porque si no lo ven cuatro tipos, cuatro, o sea, los dos asistentes del cuarto árbitro y el árbitro principal que parece que lo va a hacer pasar por el dentista que pasó una noche dolorido y que perdería una pieza dental, ¿no? Bueno, después vemos si le pegó un cordazo o no le pegó un cordazo. No, bueno, no hay duda, si le perdió un diente y estuvo dolorido toda la noche no hay duda de que fue un cordazo. vos seguís con esa postura, Leo, vos te jugás el día sábado para todos los chicos, que vayan todos los chicos a la cancha, aunque sea contra River. Bueno, nosotros donde nos juntamos es el domingo. Claro. Pero bueno, el sábado estaremos ahí, la verdad que nos conectamos a través de WhatsApp, estamos todos escribiendo, somos unas 110 personas, no todo el mundo escribe, ¿no? Pero bueno, estamos los que estamos siempre más pegados al teléfono escribiendo y bueno, nos toca, somos un consulado que nos juntábamos bastante, la verdad, teníamos dos o tres localizaciones para juntarnos en Madrid, ya que no tenemos un lugar propio nuestro y bueno, uno es un restaurante y los otros dos son discotecas, que la verdad se portaba muy bien y nos dejaba el espacio para poder ver a Boca, ¿no? Y la verdad que se copaban porque le metíamos todo el colorido con los bombos, los redoblantes, todo y veían que todos los problemas esos que pasaban en Argentina de tirarse piedra, de pegarse, la violencia, nosotros acá no la teníamos y en el Boca River de los piedrazos, el que se suspendió partido, le metimos dentro de una discoteca en un bar 650 personas, la verdad que fue el tope máximo que tuvimos en el Consulado de Madrid. ¿Son todos españoles? Perdón, ¿son todos argentinos o hay también de otras nacionalidades? Mira, la verdad en el grupo de Guasante tenemos y a lo largo de estos casi seis años del Consulado de Madrid he visto un... la mayoría somos argentinos, pero sí que he visto como uno de los chicos Eduardo que tiene un tatuaje en la pantorrilla y en el gemelo que es mexicano y luego tenemos bastantes colombianos. Ajá. ¿Cuánto hace que vivís en Madrid? ¿Cuánto hace, Leo, que vivís en Madrid? En Madrid desde el 2011, en Europa del 2003. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicás? Soy estilista, soy peluquero. ¿Conmigo te mueres de hambre? Sí, bueno, algo haríamos en los costaditos. No, pero está divertido, ¿viste? Cuando van los pelados, no saben las peluquerías, cuando van los pelados lo quieren, cuando son muchos, lo quieren agarrar todo porque un pelado que tardás más de cinco minutos es porque lo verseás, hablas mucho y das vueltas. La verdad que se viene bien para facturar no son cinco minutos, pues nunca... Claro. ¿Vos sabés cuánto hace que no me afeito? Pues claro. O sea, que me la recorto yo solo, no dejo tocar a nadie. Decime un tiempo. 30 años. 50. Escuchame, y con la pandemia... ¿Medio siglo cumplió esta barba en julio? ¿Con la pandemia pudiste laburar? ¿Tuviste problemas o...? Bueno, cuando pasó lo del tema de la pandemia, yo trabajaba por mi cuenta y estaba como... por mi cuenta, atendía a la gente a domicilio, venía a mi casa, bueno, estaba un poquito trabajando así. Y justo cuando empezó el tema de la pandemia fue marzo, abril, mayo, junio, fueron cuatro meses, si no me equivoco. Acá empezó a moverse todo, tenía un proyecto para irme a vivir a Miami y que al final no se dio y en julio volví a trabajar en un salón que no es el mío y nada, me puse de vuelta a la fila y volví a trabajar porque no se sabía la que se podía volver a venir y la verdad que en España hoy en día tener un trabajo fijo estabas asegurado por si en un momento dado de pandemia o que se volvía a cerrar todo, seguir cobrando, ¿no? Claro. Bueno, lo que te digo que lo que parece es que sos bastante gitano porque, digo, te ibas a Miami, estuviste antes en Europa, o sea, agarrás las tijeras y salís y caminás. Sí, la verdad que la profesión es una profesión que se puede uno mover por el mundo porque a todo el mundo decrece la barba y el pelo, entonces, es una profesión que la verdad te puedes mover tranquilamente hablando de Dios, ¿no? Claro, vamos a una pausa y seguimos con Leo. Sí. Eso de que le crees a todo el mundo, Héctor, te está cargando. ¿El pelo? Mirá. Sí. Me lo corto con el pelo concesor pandemia. ¿Lo sabés? Hago la raya al medio y le doy con la tijera. Muy problema. Recordemos que estamos en la radio, nuestro amigo Héctor Estupenengo, no vamos a decir que es pelado, sino un hombre con poco pelo, nada más que eso. ¡Arriba! ¡En la frente! ¡En la frente! ¡En la avenida del medio! Claro, claro. Vamos a una pausa y seguimos con Boca de la Cuna. Radio Rebelde. La radio de todes. Los lunes a las ocho de la noche Oscar Merlo y Oscar Castellucci hacen No mires para otro lado. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Fútbol del Pueblo. Todo lo que pasa alrededor de la pelota. Martes de 19 a 21 por AM740 Radio Rebelde. Fútbol del Pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Hola, soy Daniel alumno del programa Voces por la Ciudad que se emite todos los miércoles de 19 a 21 horas. Quiero decirle a todos los oyentes de Radio Rebelde que pasen muy buenas fiestas dentro de las limitaciones que seguramente vamos a tener y fundamentalmente un muy buen año para el 2021. Que realmente podamos tener vacuna que podamos tener salud que podamos tener trabajo que se cumplan todos los sueños que este año hemos postergado. De los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires quiero decirles que el próximo año hay elecciones legislativas. Que piensen bien su voto porque el gobierno hoy tiene mayoría en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y con esa mayoría hace y deshace vende las propiedades del Estado pero fundamentalmente no atiende a las clases sociales que hoy tienen problemas que están marginadas. Bueno, muy felices a fiestas. Radio Rebelde Parte del Aire Radio Rebelde La radio de todos Hola, mi nombre es Casper soy presidente del consulado Bucayuners Holanda espero que tuvieran una buena Navidad y que pasen un buen fin de año un feliz 2021 para todos y un saludo desde Holanda. Hola, mi nombre es Alexis Bursten trabajo en el Departamento de Interior y Exterior de Boca y espero que pronto nos podamos volver a encontrar todos en la cancha ese es mi deseo para el año que viene volver a ver a Boca sin pantallas volver a vernos en la tribuna todos juntos y bueno que llegue pronto a su momento. Le mando un saludo a todo el equipo de Boca desde la cuna. Hola, soy Estefano consulado pasión de Boca Juniors Milán en Italia y le deseo todo un feliz año nuevo y bueno la verdad que no tengo mucho deseo porque nosotros los boteros ya logramos todo así que los deseos los dejamos a los otros que todavía nos están muy lejos un abrazo grande chau chau Hola, que tal soy Santiago Farenga presidente de la Peña Boquense Juan Antonio Farenga que lleva el nombre de uno de los fundadores de nuestro querido club y les quería desear un excelente 2021 para toda la gente para todo el equipo que forma Boca desde la cuna este excelente programa y desearles realmente lo mejor de corazón como les dije recién para ustedes y para toda toda la gente de Boca un abrazo muy muy grande de parte mía y de todos los boquenses de la ciudad de San Luis Hola gente de Boca desde la cuna soy Gabriel Volpi el consul argentino en Houston y miembro del recientemente creado consulado de Boca en Texas es un gusto haber participado ya en uno de sus programas y como hoy es el último no quería dejar de saludarlo mandarle un abrazo bien bostero y que el 2021 nos dé la posibilidad de cerrarle la boca a nuestros queridos amigos de siempre amo Boca abrazo para ustedes Hola soy Mariano Valdés del consulado Boca Juniors Mallorca quería saludar a todo el equipo desde Boca desde la cuna y a todos los bosteros y bosteras en este final de año tan especial para 2021 deseo que sigamos con los éxitos deportivos y recuperando la identidad genéis un abrazo grande Hola bueno voy a dejar un saludo para de Boca desde la cuna soy Hugo del consulado Bucios es de Boca acá en estado de Río Janeiro Brasil esperando tengan un excelente 2021 esperando que este año ya pase salte una semanita pero terminando a lo Boca este año con triunfos y esperemos que el 30 de enero estemos nuevamente en una en una final gracias buen año para todos y aguante Boca hola gente de de Boca desde la cuna soy Larry de Clay les quiero mandar un abrazo enorme que tengan un gran un gran 2021 por supuesto que será mejor que este 2020 que se está haciendo abrazo de gol para todos los jenéis que escuchan el programa y a disposición como siempre el año venidero nuestras felicitaciones al programa Boca desde la cuna por este gran año por muchos éxitos más en este 2021 un cálido abrazo desde el consulado de Boca Junior de Málaga Emanuel Fernández Galazo feliz año nuevo hemos recibido saludos de distintos consulados con los cuales hemos tenido relación y de las peñas del interior porque esto es lo que hemos venido haciendo durante esta época de pandemia así que para nosotros es realmente un gusto escucharlos y entre los que estaban ahí hablando estaba el del consulado de Milán que es un italiano al cual le consultamos qué equipo era el favorito de Italia de qué cuadro era hincha nos dijo acá en Italia de ninguno yo soy hincha de Boca y ahora han visto ustedes que hablan castellano bastante razonable y dice ese castellano lo aprendí a hablar por Boca ¿no Héctor? Exactamente aprendió mirando videos de Youtube escuchando los cantos de la hinchada viendo videos de Boca es notable lo del milanés Leonardo alguna de las preguntas que no te podés escapar porque se las hemos hecho a todos los que han participado del programa el podio de tus ídolos jugadores de Boca arranco por el número 3 bueno en realidad el 3 lo quería compartir pero bueno en realidad lo voy a poner a sí lo que quería comprar no se está robando a uno muchachos le digo el 3 le quiero meter uno por la ventana el 3 le quiero meter uno porque en el 3 voy a meter a Palermo ah bueno compartido compartido con el Beto Marcico ah gran jugador bueno porque cuando no sé cuando empecé a ver a Boca de chiquito la verdad que era un jugador que me gustaba mucho y y la verdad que tengo buenos recuerdos de de mi primera de mi primera vez de Boca y nada eso lo quería compartir en el segundo a Diego y en el primero a Román 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 y Palermo figura de todos van invictos es increíble el cielo es discutible pero Román y Palermo que están en el podio siempre esos van invictos no no tienen uno solo que lo cuate te perdono que hayas metido cuatro porque el Diego el Diego les perdonamos a todo el mundo le perdonamos que el Diego va por encima del podio se lo sacamos del podio es como el comodín así que ahí te perdono ese cuarto claro el Diego es como un comodín pero bueno lo metí segundo porque es mi ídolo de siempre pero mi mi ídolo goquense es Román si de Maradona lo dejamos fuera de competición nosotros en general así que este está bien y el Beto Márcico se lo merece porque la verdad que nos ha dado alegrías enormes a Boca y queríamos comentar que Leonardo que está acá con nosotros que es de consulado de Madrid tenés un pariente que ha jugado en Boca si justo como te contaba antes Miguelito Ángel Gordón siempre siempre cuento cuando hablo con alguna radio o algún programa y justo antes que me preguntaban que profesión era la mía que dije que era peluquero su mujer mi tía es peluquera y yo siempre me decía con un peine y una tijera las veces que nos encontramos te podés recorrer el mundo y justo da la casualidad que yo vivía en Buenos Aires soy del barrio de Mataderos y me acuerdo si bueno fui muchas veces a verano a Chicago la verdad que me crié en el barrio y de chiquito los sábados tenía amigos con el cual íbamos obviamente también fui al colegio ahí cerca y bueno la verdad que era una cosa pero bueno toda mi familia y siempre fui bostero y nada él siempre me dijo lo de que podría moverme y viajar como por el mundo y bueno fue lo que lo que terminé haciendo porque me fui a Argentina a Italia me fui a Australia a Barcelona terminé viviendo acá en en Madrid y bueno siempre me acuerdo de esa anécdota luego ya que no está entre nosotros siempre me acuerdo que él me decía eso ¿pero decidiste ser pelupero por eso que te dijo? no, no, no porque fue fue una época en la cual mi primo su hijo estaba ahí en el veremos que no sabía qué hacer y él quería que se meta a la escuela de peluquería y como nosotros estábamos siempre juntos desde chiquito si ustedes se meten él se va a meter entonces al final nos metimos nos metimos con mi hermano y al tiempo él no fue más la otra pregunta que no podés zafar es contarnos alguna anécdota en el Templo de la Bombonera cualquiera la que vos quieras tengo una una anécdota creo que de mis primeras veces no sé si fue la primera que fui a ver Boca gimnasia año 1996 96 si no si 96 que Boca pierde contra gimnasia 06 no me olvido más de ese momento porque nos habían invitado a la cancha yo tenía creo que 12 años una cosa así y y nada no me olvido más ese día fue como una anécdota buenísima porque todo el mundo tenía una banderita que regalaban y no sé si si estaba empezando la la el mandato de Macri bueno yo vi yo vi yo vi a banderita yo vi a yo vi a todo el mundo enojado perdiendo 6 a 7 todo el mundo la tiraba y mi otra anécdota fue creo que fue en la final Boca Santos en la Bombonera no me olvido más ese día lo que había llovido y yo tenía una camperita de gin con corderito la campera me pesaba estábamos en la Socia Sur y la campera me pesaba 100 kilos pero lo feliz que fui no lo puedo contar bueno y ahora nos volvemos a enfrentar con el Santos el Santos que ganó una final en el 63 la primera vez que realmente le dimos bola a la copa que fuimos precursores y después le ganamos nosotros la final a ellos igual le voy a dar una buena noticia quien puede dirigir el partido River Palmeiras del 5 de enero agárrense un árbitro uruguayo no porque hay todo un chilombo que dice que River tiene un acuerdo con Domínguez de la Conmebol y que avala Semedo jefe de los árbitros de la Conmebol de que lo dirijan uruguayos hoy no acabo de ver que la Conmebol a quien pudo designar a Leodán González de Uruguay Leodán González para los que no saben es el que estaba en el bar porque tiene historia el hombre el día del partido de River contra Gremio Porto Alegre y fue el que gritaba penal 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 que terminó convirtiendo el Piti Martín segunda cosa no quiero decir nada más que esto como les dije no se olviden el árbitro Lustó que estuvo el otro día contra Racing no nos jodió pero ¿dónde hizo divisiones inferiores Lustó? en Racing es una verdad absoluta incontrastable y a boca ¿quién lo va a dirigir? lo va a dirigir quien ya nos ha dirigido una vez y ha tenido el tupé de echar a Obando por la misma misma jugada que no echó a un rival el árbitro va a ser Roberto Tobar de Chile como ustedes recordarán echó a Obando cuando Moisés había hecho una falta muy similar al comienzo del partido en una fue roja y en otra fue nada convengamos convengamos que es cierto lo que decís vos que hubo un full ahí al principio del partido que merecía la misma pena que Obando ahora convengamos también que la falta de Obando era una falta para expulsión si, si, se lo podía expulsar siempre y cuando hubiera expulsado al otro a los 15 minutos del partido no tiene que ver con que sea o no sea expulsión la de Obando sino no medir con la misma vara una situación análoga o sea es para uno o es para todos acá lo que nosotros venimos criticando y que es una y acá Héctor a la cabeza ¿no? porque está habilitado a su sección ¡Vamos los árbitros! está habilitada la sección ¡Vamos los árbitros! con Héctor Estupenengo independientemente de eso lo que viene demostrando no solo contra Boca en general es la diferencia ¿no? la diferencia de criterio que hay dentro de un mismo partido y en partidos en diferentes partidos cuando tienen que elegir un rival contra otro es como una cuestión ya demasiado evidente ¿no? no tienen ni siquiera la delicadeza de tratar de ocultarlo un poco nomás nosotros tenemos una sección que se llama Cintos y Amigos de los Árbitros porque además Héctor Estupenengo tiene el currículum de todos los árbitros donde jugaron sus divisiones en el caso de que hayan jugado al fútbol sus antecedentes es un especialista en el arbitraje sudamericano no solamente argentino Leo así que palabra de Estupenengo hay que tomarla ¿viste? eso vos sabés que me parece creo que lo entendí desde mi viejo llevo a la cancha con mi viejo desde siempre desde que era muy chiquitito y esto quiere decir desde el año 61 acá y mi viejo la verdad una de las cosas GND era su particular predilección por enojarse con los árbitros y no lo he podido evitar mis hijos por suerte esto los tienen totalmente alesargado pero en mi caso no lo puedo evitar bueno pero tenemos esperanza igual este que vos decís el partido primero con Rive y después con Santos ¿cuál es tu opinión Leo? ¿sobre los árbitros o sobre los árbitros? no dejá los árbitros dejá lo que es una especialidad de Héctor pensá nada más que lo que vos pensás cómo viene la mano ¿no? en el partido no te voy a mentir a mí me gustaría si te tengo que decir con Rive me gustaría salir antes te tiré con todos los chicos y es verdad que lo podría volver a repetir pero es verdad que contra Rive quiero ganar me da igual si juegan los chicos los grandes los titulares el mix me da igual que arranquen los chicos pero estén todos en el banco por las dudas ¿sí? sí más o menos porque en realidad salir favorecido del Boca-River también salís bastante bien para jugar el partido contra los brasileños claro es cierto poder ganar ese partido tanto Boca como Rive salen fortalecidos entonces hay que salir a ganar sí, sí a mí me parece lo mismo yo creo que por ejemplo el partido contra Independiente en Cache Independiente subiendo 1 a 0 y poder revertir los resultados a 1 fue muy importante como previo al partido con Racing porque eso de perdemos siempre perdemos como cantaba hace muchos años la la hinchada de Argentino Junior que contaba ganamos perdemos siempre perdemos es una mala costumbre que después suele repetirse yo prefiero ganar pelear todos los partidos porque eso hace un clima distinto hace un respeto distinto por parte del rival yo creo que es muy muy importante y mucho más y aparte nos vino bien también ese gol de Cardona ese ganar ese partido como se ganó con Independiente nos vino genial para afrontar el otro partido entonces por eso te decía ganar la River es salir fortalecido para poder ganarle a Santos totalmente de acuerdo me parece que ese partido contra ese dar vuelta al partido contra Independiente fue una inyección de ánimo importante para todo para un aparte porque había un clima ¿no? un clima pesado de Boca que no andaba bien de que no jugaba bien y dar vuelta a ese partido cuando entraron los entre comillas titulares fue importante fue importante y se va a casi mirá lo que logra Boca que logra que Independiente esté a favor de Racing en el partido de la vuelta de Boca contra Racing creo que los de Independiente iban más con los de Racing que con los de Boca pero eso es una marca registrada que tiene Independiente por algo es una marca muy famosa que se llama Rolito cuando uno es hielo mueve hielo nunca un hielo se volvió fuego son Rolito ortodoxos eso no me extraña si vos pensás que lo mejor es que ganen tu adversario habitual es que sos muy chiquitito ¿y saben por qué eso? porque si Boca gana la Copa Libertadores sería su séptima copa ni hablar en títulos internacionales donde ya Boca es el club más ganador pero sería la séptima copa de Libertadores y eso es lo que los infradotados de Independiente no quieren porque lo que le queda es que alguna vez hace mucho tiempo cuando jugaban Navarro Roland todo el grupo Chacarita claro grupo Chacarita Flores Recoleta ellos salían campeones nosotros hace un ratito Tánico Neces es esa solamente esa tenemos que el santo jugó su último partido el domingo que no juega hasta el 6 de enero que jugará con Boca pero que está asustado al técnico porque tiene 3 jugadores que terminan su contrato el 31 de diciembre cosas que pasan durante la pandemia tenemos algunos saludos más que nos han mandado nos han enviado gente de las peñas y de los consulados cuántos saludadores boquenses que hay y bueno porque el programa lo siguen muchos boquenses amigos alrededor del mundo a ver si nos ponen ahí algunos de los amigos de los saludos que nos han mandado soy Quique Rabina ex jugador y director técnico de Boca les mando el mejor deseo para el próximo año a Boca desde la cuna un abrazo enorme felicidades y ojalá el 2021 sea mucho mejor que este un abrazo para todos y saludos éxitos hola soy Alejandro Bacaro presidente de la agrupación Azul y Oro quiero mandar un caluroso y ferviente saludo a toda la familia boquense con la firme convicción de que vienen buenos tiempos para nuestra institución y pronto comenzaremos a levantar no solo las copas de este fin de año sino las copas que nuestro club va a incorporar a sus vitrinas así que un fervoroso y caluroso abrazo a toda la familia boquense chao hola un saludo grande desde San José Costa Rica les habla Martín Núñez presidente de la peña y consulado oficial acá en mi país deseándoles un 2021 lleno de alegría de prosperidad que sea mucho mejor que el presente y que Boquita nos siga trayendo muchas alegrías somos la mitad más uno del mundo así que vamos todavía guante boca hola a toda la gente querida que hace este magnífico programa de boca desde la cuna soy Mario Petrone consul del consulado de boca junior en México quiero mandarles un gran abrazo y desearles una muy feliz fiesta y feliz año para todos aguante boca vamos boca vamos boca hola soy Salvo Jamea de Kuwait muy feliz año nuevo todos los amigos del programa de la boca desde la cuna y os deseo todo el éxito todo lo mejor y que el próximo año nos traeran más felicidades en Europa saludos y siempre dale boca hola amigos de boca desde la cuna les habla Facundo Subillaga de Necochea somos boca Necochea quería saludarlos por este fin de año de serles lo mejor para lo que viene y ojalá que boca nos regale un nuevo título continental y sigamos por este camino nuevo que la dirigencia Román Carlos Colombo están trabajando para un boca mejor y un boca más para todos así que nos mandan a la sobrante y nos estaremos viendo el año que viene hola que tal mi nombre es Mike Morales uno de los encargados del consulado Boca Juniors de Cochabamba Bolivia bueno quiero mandarle un saludo muy grande al programa Boca desde la cuna desearle todo lo mejor y 2021 lleno de éxitos hola a todos les habla Hernán Arrieta yo soy el canciller del consulado de Colombia Ceneice le mando un abrazo en azul y oro de Barranquilla a todos los amigos de Boca desde la cuna espero que el año 2021 sea nuestra séptima corona y no es mufa estamos totalmente seguros un abrazo hola hola que tal voceros del mundo les habla Walter Mora desde Ucaramanga la ciudad bonita de Colombia recién un correo afectuoso saludo en esas épocas de festividades navieñas hombre a pesar de que este año 2020 fue un poco loco y duroso para el mundo del fútbol se nos fue el más grande de todos los tiempos se nos fue el Diego quien ahora nos alienta desde la cuarta bandeja Boquita querido nos da una alegría para ese cierre de año una inmensa alegría simplemente nosotros socios internacionales siempre segundo a ti mi boca querido a pesar de la distancia de los tiempos malos simplemente gracias y por siempre a la más grande de todas las hinchadas y que aguante boca carajo bueno hemos visto hemos escuchado de distintos puntos del mundo y del país habrán visto que viste Leo un tópsul de Kuwait es un ingeniero petrolero kuwaití el que nos saludó no es un argentino que vive en Kuwait no lo sé lo sé porque lo había investigado porque tengo amigos en Kuwait y con un amigo mío argentino que vive acá en Madrid nos reíamos porque había una bandera en Barcelona que era Kuwaites de Boca extraordinario Boca logra enamorar en todo el mundo y la verdad nos sentimos muy contentos el amigo estás muteado Gus el amigo de Bucaramanga es el que vendió la moto la anécdota del que vendió la moto claro porque este buen hombre es el que se fue un día vio que Boca jugaba y él quería ir a verlo y vendió la moto con la que trabajaba y llegó a la casa y le dijo a la mujer que había vendido la moto para comprarse los pasajes para ir a ver a Boca ahí arrancamos con las anécdotas con nuestro compañero con la mujer sí sí qué lindo qué lindo año que pasamos yo creo que estaba cerrando el programa y quiero aprovechar para decir mis deseos el mío en principio además de los comunes de los normales de los demás yo quiero volver a encontrarme con todos ustedes en la bombonera lo único que le pido al 2021 es que nos dé el placer de volver al templo que esto de algún modo la vacuna mediante la salud mediante de trabajo todo sí pero que nos volvamos a encontrar en el templo por favor me pido sí realmente ha sido un año muy difícil un año particularmente no solamente para los argentinos sino para todo el mundo pero creemos que lo vamos a levantar que va a ser el 2021 va a ser un año muy bueno para todos vacuna mediante vamos a poder vivir de nuevo eso que llamábamos normalidad y tenemos la esperanza de volver a encontrarnos sí, claro en el templo ¿no Héctor? bueno viendo los partidos por televisión siempre ando buscando donde yo me sentaba para conozco ahora es azul no celeste por lo cual no conozco mi nuevo asiento y veía el otro día también nuestros asientos de representantes Flor que había representado no sé quiénes eran tenía una envidia absoluta con los dedos dos, tres, cuatro que había sentado por allí obviamente los mejores deseos para todos los mejores deseos también tienen que ver que si nosotros podemos volver al templo de la bombonera es porque muchas actividades se habrán normalizado y eso es el deseo que todos tenemos un año donde además el club ha trabajado muchísimo el departamento interior y exterior con Carlos Colombo lo que ha sido exterior con Martín Montero y con el Chilo Núñez la capacidad de arremar de nuestra amiga y compañera Marta que realmente Marta me hace acordar al eslogan de José María Muñoz hace muchos años está presente en cada manifestación deportiva y más si tiene que ver con la solidaridad todo este armado de los consulados todo este renacer de las peñas creo que ha sido muy importante el año más allá de lo dificultoso que ha sido para todos así que el mejor deseo para todos absolutamente para todos y te dejamos a vos Leonardo la despedida bueno la verdad que yo en mi deseo desearía ya que no no estoy en Argentina y que se termine una vez por toda esta pandemia para poder ver el público en los estadios ya como lo decía ayer en una entrevista Leo Messi y es muy feo entrar a una cancha y que no haya gente en un estadio tan grande como puede ser la bombonera o como puede ser el Camp Nou entrar y jugar ahí entonces lo primero que se termine la pandemia para poder tener luego lo que sigue el público en las canchas y bueno el resto es lo que queremos todo el pueblo boquense y nada gracias por invitarme mandar un saludo a todo el consulado en Madrid que siempre está pila para todo lo que hay que hacer para todo lo que se viene con muchas ganas de juntarnos a toda la gente que nos conoce de Argentina y de todas las partes del mundo porque tuvimos la suerte de poder hospedar y digamos como organizar el evento que se hizo acá del Boca River en Madrid y la verdad que sacamos unas lindas amistades con mucha gente que al año al año siguiente en marzo del 2019 tuve la oportunidad de ir a la cancha y encontrarme con gente que había visto en Madrid entonces me quedo me quedo con eso y me quedo con que termine por favor esta pandemia así pueden juntarse ustedes y podemos juntarnos nosotros en los bares de Madrid bueno muchísimas gracias mañana esta entrevista va a estar en Spotify agrupación Azul y Oro la buscás después del mediodía de Buenos Aires va a estar seguramente en las redes le quiero mandar un saludo también si me dejan si me dejan a mi madrina Lucía que es una compañera de de cancha en todos mis años en Buenos Aires y bueno y cada vez que volví tuve la oportunidad de poder ir a la cancha con ella y compartir un momento con mi prima hermana mi madrina y una amiga bueno feliz año para todos no me quiero olvidar ni de Gustavo Rojas ni de Carlos Lauría que forman parte de este equipo de de Boca desde la cuna y de Nato Bravo que trabaja también en la producción ahora sí feliz año para todos gracias buenas tardes mi nombre es Nico soy presidente de la peña de Cruzú Guateá Roberto Pazucci de Corrientes quiero mandar un gran saludo a toda la audiencia del programa Boca desde la cuna la verdad que tuvimos el placer de ser entrevistados por este excelente este excelente programa y queremos desearles unas muy felices fiestas desde nuestra parte nuestra humilde peña y un próspero 2021 y aguante Boca